Hola caras, ¿cómo están? Les habla Eivo07 y aquí estamos con el día 2 de las misiones de Festival de Invierno. Miren el vídeo completo, completaremos todas las misiones, pero que sepan que primero tenemos que hacer las que salieron el día de ayer, que también tengo un vídeo en el canal donde les enseño cómo completarlas, así que si no la han visto, se los dejaré en el comentario fijado o revisen el canal directamente. Y tienen que completar las misiones en orden, ¿ok? Empezamos con la misión que nos dice destruye drones pirateados de envío express en zonas de fortuna. Las zonas de fortuna en Fortnite, facilito, son las zonas que aparecen con el nombre en amarillo, ¿ok? Las que dicen el nombre en amarillo son las zonas de fortuna. Pueden ir a cualquiera de estas zonas y van a encontrar drones por todos lados. Simplemente con un arma, por ejemplo, disparan a la zona, a la zona no, al dron hasta que lo destruya y ya está, desafío completado. Y ahora vamos con la misión de usar un crío mando sigiloso cerca de Gruñón. Primero les recomiendo que vayan a esta ubicación exacta, aquí se las muestro, ¿ok? Ya que en esta ubicación podemos perfectamente comprar el muñeco sigiloso, es facilito. Simplemente hablamos con esta chica que está por aquí, ya les voy a mostrar, mira, esta, y le compramos el muñeco climando sigiloso. Eso es todo, gente. Automáticamente lo vamos a tener, o bueno, también lo pueden conseguir en cofres o por ahí. Y luego sería ir a esta ubicación, aquí se las muestro también exactamente. Y esta ubicación es donde se encuentra Gruñón. Entonces vamos a usar el muñeco de nieve aquí, ¿ok? Les recomiendo que simplemente se acercan a Gruñón porque está dentro de la cabaña, pueden acercarse por aquí y usar el muñeco de sigiloso. Lo lanzan como cualquier otra bomba. Va a salir un muñeco de nieve y se pueden meter dentro y debería contarles la misión sin problema. Otra cosa que pueden hacer también es, bueno, subir a los pisos, subir al otro piso o así, para acercarse lo más posible, o directamente desde el techo. Usan el muñeco de nieve, se meten, se meten dentro del muñeco y listo, debería contarles la misión, ¿ok? Muy fácil. Ahora, de esta forma se nos debloqueará una misión que podemos hacer aquí mismo, ¿ok? En el mismo lugar de ahorita. Y esta misión nos dice que tenemos que colocar una baliza en el alijo de regalos. Básicamente rodeamos la casa, ¿ok? Les recomiendo que rodeen la casa porque yo no voy por esta misión, pero ustedes rodean la casa y más o menos por aquí deberían de encontrar el montón de regalos, básicamente. Varios regalitos y va a haber un holograma con el que podremos interactuar para colocar el alijo que nos piden, el alijo no, la baliza que nos piden. Muy fácil. Y por último tenemos la misión que también podemos hacer en este mismo lugar, que es eliminar a gruñón. O bueno, nos dice ayuda a eliminarlo. Y esto es porque si estamos con nuestro escuadrón, por ejemplo, o si incluso un enemigo lo elimina, con que nosotros le hayamos hecho al gruñón, al enemigo, uno de daño, o sea, este jefe, con que le hayamos hecho uno de daño, pero así resulta eliminado por nuestros aliados o por algún enemigo, igual nos va a contar la misión, ¿ok? Lo importante es, por eso, ayudar a eliminarlo, es decir, hacerle cualquier cantidad de daño. Obviamente, si estamos nosotros solos, pues lo eliminamos solos y no pasa nada porque al parecer, o no sé si se buqueó aquí, pero al parecer es un enemigo que solo da picazos. Entonces van a poder desde lejos irle disparando y completar la misión. Mira, de hecho, aquí se me quedó paralizado, así que no sé. Espero que ustedes también lo puedan eliminar así de fácil. Y bueno, gente, de esta forma completamos todas las misiones del día 2. Pues mañana van a salir nuevas misiones, o bueno, dentro de los próximos días, y por supuesto se las traeré por el canal. Así que suscríbete si aún no te has suscrito para que no te las pierdas. Y recuerda dejar tu me gusta para que... Y recuerda dejar tu me gusta para apoyar el video. Gracias a todos, ¿no? Gracias a todos por el apoyo, gente, y nos vemos en la próxima.